Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más llegan a mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Y te vaya bien Y cuando te toquen a mí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro Escucha esto, amigo ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Yo te digo esto Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca Ya nunca pensé Que muriera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay